Esto es Justo a Tiempo, una oportunidad maravillosa que me da la vida para compartir contigo cositas que he ido descubriendo en este camino y lo hago con mucho cariño. También ojalá que tú lo recibas con el mismo cariño que te lo entrego. Hablemos de conciencia de sentido común. No, solemos decir que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y esto pues tiene una importancia de marca mayor en nuestra vida. Sentido común. No preguntes por favor lo que sabes. Ni lo que ya estás viendo. ¿Cómo es posible que una persona se cae y tú le preguntas, se cayó? ¿Cómo es posible que ves una persona llorando y sabes que no es de emoción? Y le preguntas, estás triste. Sentido común. Entonces, no preguntes lo que es tan evidente. Y también por sentido común. No hables de lo que no sabes, que es una torpeza, porque con seguridad se van a dar cuenta que estás hablando sin fundamentos, sin argumentos. Y qué pereza, qué aburrición, hablar sin fundamentos y sin argumentos. Ahora bien, no opines tanto de aquellas cosas que tú bien sabes, desconoces. Yo creo que nos encontramos en el camino con personas que preguntan lo que es evidente. Que opinan de aquello que desconocen y que además quieren asentar cátedra de cosas que no saben porque no tienen ni argumentos, ni razones, ni claridades. Y si queremos seguir hablando del sentido común, por favor, cuando estés esperando el ascensor, no se te ocurra entrar sin que los que están en el ascensor salgan. Y si queremos seguir hablando de sentido común, por favor, no te pares a conversar en la entrada o en la salida de un lugar determinado. Y menos si esa entrada o esa salida no tiene buen espacio. Sentido común. Y yo creo que qué rico ser más conscientes de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, tanto de nuestras capacidades hacia adentro como de las posibilidades hacia afuera. Ahora, sentido común para saber, tasar, evaluar, medir de qué somos capaces y de qué no somos capaces. Esto es Justo a Tiempo.